¿Qué dice Sandy eh? ¿Eh? ¿Qué dice Sandy eh? ¿Qué dice Sandy? 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 ¡A la ferida! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aparación! ¡Aparación aquí! ¡Aparación! 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 ¡Apar ¡Gracias! 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 ¡Español el Morroy! ¡Aurelia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apatea! ¡Apatea! ¡Aguanta! ¡Tú es maquinar! 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 ¡Tú es maquinar! ¡Aguanta! ¡Tú es maquinar! ¡Tú es maquinar! ¡Tú es maquinar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ajúete, Lelena! ¡Ajúete, Lelena! Ser policía de hueca me daría Ser policía Ser policía de hueca me daría ¡Haurera! ¡Sube el maquillaje! ¡Aguanta! ¡Sube el maquillaje! ¡Aguanta! ¡Sube el maquillaje! ¡Sube el maquillaje! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 7 3 4 5 7 5 7 8 8 9 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aurrera! ¡Al paten! ¡Aurrera! ¡Al paten! ¡Al paten! ¡Al paten! ¡Al paten! ¡Aurrera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chubat! ¡Gracias, Chubat! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!